¿Qué es el atardecer? Mañana, sí, a partir de las 20.30 que es el atardecer y ahí cuando empiece a caer la noche se va a hacer una serie, una proyección primero de cinco cortos para las infancias cinco cortos que son una selección de de cortos que se presentaron en el festival Festivalito que es un festival que sucede en la ciudad de Bariloche eso será aproximadamente una duración de una hora los cinco cortos todo esto va a suceder en el espacio de la humanidad y la memoria ahí en Parque Ferreira es una actividad que estamos coordinando en conjunto con con la Municipalidad de Viedma con el área de cultura de la Municipalidad de Viedma y después a continuación de los cinco cortos se va a proyectar la película Puan una película de estreno nacional que se está presentando en distintos espacios en el país en este momento una película que tiene a Subioto a Leonardo Sbaragli, a Lali Espósito como protagonista es una comedia para toda la familia una comedia con un sentido también político que tiene un poco que ver también con toda la coyuntura de lo que está sucediendo pero es una comedia muy divertida para toda la familia en principio eso es un poco la idea también del programa Cinemóvil que es un programa que hace 35 años que rueda por la provincia haciendo proyecciones al aire libre en lugares donde no hay acceso a la cinematografía a las salas de cine de proyección comercial estamos aprovechando que existen estas instalaciones esta capacidad para poder hacerlo al aire libre esperemos que el clima acompañe y los mosquitos den tregua bueno, parece que están fumigando así que sí, esperemos que sí bueno, entonces reiteramos los horarios de este viernes 2 la actividad comienza a partir de las 20.30 la actividad de la proyección del cine con los cortos infantiles y a partir de las 21.30, 22.30 está anunciado la película Puan Puan Hakim ¡Gracias!